Tenerlo como un material de consulta para los equipos. Mi nombre es Marcela Castro, para los que no me conocen, soy médica del equipo de metas asistenciales. Me acompañan acá el psiquiatra Álvaro Uller y la psicóloga Laura de Alaba y Agustín Lapetina, el sociólogo que está en el Zoom del programa de salud mental. Y como invitada vamos a tener a la psicóloga Denise Defei, que va a ser la especialista en el tema que nos convoca. Especialista en psicología perinatal, docente e investigadora en el tema de depresión postparte. El contexto en el cual hacemos esta capacitación tiene que ver en relación con los indicadores de acompañamiento y consejería al cuerperio. La idea es que esta capacitación llegue a las personas que están directamente en el campo trabajando con las usuarias, objetos de este indicador. Fuimos recogiendo diferentes inquietudes de los diferentes prestadores y creímos oportunos, ya que contamos con la gentileza de Denise de dar herramientas un poco para el manejo a propósito del indicador del tema. Yo no me voy a extender mucho más, porque para esto Denise debe tener muchísimas más cosas para decir. El link de esta grabación va a quedar en la página de metas asistenciales, o sea, para que lo puedan replicar dentro de cada uno de los prestadores y llegue a todo el equipo de salud. Porque este indicador no está centrado tanto en el médico, está centrado también en parteras, licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería, que están en contacto día a día en la atención. Bueno, de mi parte, me llevo un silencio. Bueno, como ya dijeron, parte del área programática de salud mental del ministerio, agradecer la presencia de todos ustedes, y en particular saludar a Denise, la cual fue docente mía hace muchos años, cuando empecé a hacer psiquiatría, en la parte de psicoterapia focales, del cual tengo un recuerdo muy lindo. Y en el transcurso de los años, bueno, nos hemos cruzado en distintas actividades, pero fundamentalmente el placer de contar con ella acá, que estamos convencidos va a dar un aporte muy bueno para poder avanzar en esta capacitación sobre este tema que realmente creemos que vale la pena. Así que, bueno, Denise, te dejamos a ti para que podamos escucharte y aprender contigo. Navegar juntos. Bueno, buen día para todos. Acá llueve, yo estoy en La Paloma, gracias a la pandemia nos hemos venido a vivir, así que la posibilidad del contacto virtual, no solo esta vez es para los que participan como asistentes, sino para los que hacemos docencia, así que eso es como, bueno, todo lo malo tiene algo bueno. Bueno, tú decías que había sido alumno, creo que más o menos la mitad de los que están acá, con todos, con muchísimos, nos hemos cruzado en distintos momentos, y eso es como, bueno, el sentido de la vida, ¿no? O sea, transmitir lo que uno puede haber visto, hecho, pensado, leído, trabajado, fracasado también, ¿no? O sea, bueno, y quiero comentarles que, de algún modo, para mí, aparte del gusto siempre, que, bueno, la gente del Ministerio sabe que siempre estoy dispuesta en lo que sea a compartir y hacer este tipo de actividades que me llenan de placer, también decirles que es como una satisfacción personal, muy importante, profesional, digo, porque yo estuve 30 años como docente de Facultad de Medicina y 40 vinculada a los servicios de salud, ¿no? Trabajando en las dos maternidades públicas, Clínicas y Pereira, dirigiendo los servicios que, bueno, después se llamó Psicología Médica, pero en un principio no había ni siquiera Departamento de Psicología Médica, de Psicología, y en los últimos 20, 25 años he estado trabajando con todos y cada uno de los programas e instituciones sociales, sin pertenecer a ninguno, pero trabajando en estos temas, yo qué sé, no sé, con CAIF, con NINAU, con UCC, con, bueno, toda la sopa de letras. Y eso me ha permitido complementar, de alguna manera, esa mirada original desde el hospital, si bien las maternidades es como si fuera comunidad, porque la gente no va porque está enferma, en la gran mayoría, pero me permitió complementarlo con esta mirada comunitaria. Y en esa, imagínense que en tantos años uno ha visto miles de personas y de situaciones, como, bueno, todos ustedes en sus trabajos, y aún empiezan como a decantarse ciertas cosas, como decir, acá es donde hay que intervenir, acá es donde se definen las cosas, y yo empecé en 1979, y la depresión, pues parto, a ver, no existía en ninguna cabeza de nadie, en ninguna categoría de nada, incluso, a ver, algunos de los mayores investigadores lo han llamado el escándalo de la psiquiatría del siglo XX, cómo puede ser que a tanta gente le pase esto y nadie lo mire, nadie lo nombre, nadie haga un programa, nadie nada, como decir, bueno, chau, se casaron y fueron felices y comieron perdices, ¿no? O sea, un poco esta idea de preparación para el parto, después, ¿qué más hay que hacer? Nada, ya está, está el nene, así que vas a ser feliz y vas a saber y te va a salir solo lo que tenés que hacer. Bueno, ahí empezó una larga campaña de, un amigo dice, el método enzimático, de estar encima de la gente, de golpear todas las puertas, hasta que, finalmente, Gabriel Corvo, que en aquel momento estaba a cargo del programa de desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas, el PNUD, dijo, muy bien, está bien, está bien, vamos a hacer algo con esto, y entonces hicimos una investigación que culminó y se presentaron los resultados en el 2010, en el que participaron en Facultad de Medicina, tanto Escuela de Parteras, que acá hay varias compañeras parteras, como los estudiantes de la diplomatura, que también, ¿no? Quienes son psiquiatras pediátricos o de adultos, todos han pasado por la experiencia, los no tan grandes, de la diplomatura, en la que, bueno, yo he participado mucho, y ellos también participaron en esto, y entonces fue Facultad de Medicina, Ministerio de Salud Pública, y PNUD, hicimos esta investigación, de la cual, bueno, nuestra cifra es 16,5%, en el mundo, 10 a 15%, cifra OMS, que ahora después vamos a afinarla para, bueno, esas en general, digamos, ¿no? Pero, bueno, 16,5 quiere decir una en 6, ¿cómo podemos dejar de mirar a una de cada seis madres, mujeres, que tienen su niño? Además, bueno, aquella vieja idea de que el porperio era 45 días, hoy en día no se sostiene, hoy en día se entiende que, tanto psicológica, social, como físicamente, el porperio dura un año, porque, bueno, el cuerpo tampoco es el mismo, ¿no? El útero, las mamas, o sea, las hormonas, o sea, toda la persona está puérpera un año, entonces, no podemos dejar de mirar a una en seis, como por lo bajo, porque después vamos a ver que hay otros grupos que tienen mucho más de la gente que le pasa esto durante un año, ¿no? O sea, es como, bueno, algo no estamos viendo. Bueno, esto, en muchos otros frentes, lo cual incluyó, por ejemplo, que en la información para las embarazadas, desde el Ministerio, y desde distintos servicios de salud, se incluyera una referencia, ¿no? A esto, ¿no? Diciendo, bueno, todo el mundo espera cuando tiene un hijo uno sea feliz, sin embargo, por lo menos a una de cada diez mujeres esto no le pasa. Si usted se siente infeliz, triste, no puede disfrutar de su situación de maternidad, o conoce a alguien que le pase, que le pasa, consulte. Es normal, no quiere decir que usted sea una mala madre, y tiene fácil solución. Esto es casi textualmente lo que dice, lo que recibe el cien por cien de la población que recibe en ese periodo esta información. Y bueno, el día que me quedé más contenta fue el día que vi una tapa de revista que traía a Natalia Oreiro, que acababa de tener a su hijo, que debe tener como diez años a esta altura, y decía, ¿cómo le pelea? La tapa de la cien gigante decía, ¿cómo le pelea a Natalia Oreiro a la depresión postparto? Dije, Natalia Oreiro no tuvo ninguna depresión postparto, pero yo dije, ¡qué fantástico! Si es glam tener depresión postparto, ¿no? Si una figura popular tiene depresión postparto, se dice que tiene depresión postparto, ya está. Ya está. O sea, ya lo que había que hacer se hizo, porque quiere decir que esto está en nuestro imaginario colectivo, y que personas admiradas, famosas, les puede pasar, lo pueden decir. Bueno, y en el entorno del 2005 primero, y después en el 2011, cuando estuvimos trabajando en el ministerio, armando las pautas, ¿no? De lo que después fueron las prestaciones de intervenciones psicosociales y psicoterapia en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que bueno, nos reunimos durante más de un año, todos los viejos de la vuelta, todos los que teníamos como mucha experiencia, muchas ganas de compartir lo que sabíamos y pensábamos que era importante, había un grupo de adultos, un grupo de niños, y en el grupo de niños, fue unánime. Esto es el huevo de la serpiente. O sea, la depresión materna, en un sentido más amplio, ya no solamente depresión postparto, pero el hecho de que la madre se repliegue del vínculo, dijeron, es el huevo de la serpiente. O sea, si resolvemos esto, vamos a estar haciendo prevención de alto nivel en lo que les pasa a los niños. Y bueno, sabemos por investigaciones facultad de medicina, por ejemplo, de Avesíes y otros, ¿no? Bonino, otros, que, a ver, las madres que hemos llamado ocho comillas negligentes en cuidados alimentarios, sanitarios, ¿no? Lo que fuera de sus hijos, en realidad vienen acarreando una depresión, ya en este caso de vuelta, no postparto, pero una depresión. Sabemos que hay muchas consecuencias, o sea, que ya para el niño, que ahora podemos hablar de esto. Bueno, entonces ya no es solo que le pasa a una en seis de cada una de las mujeres que tiene un hijo, sino que, a ver, estamos hablando ya de dos, por lo menos, personas en juego, ¿no? O sea, estamos hablando de una responsabilidad asistencial que nos convoca, no solo por la mujer adulta que le pueda estar pasando esto, sino que también por el niño en el cual esto va a tener una repercusión. Entonces, bueno, esa parte, digamos, que está resuelta, y ya les digo, esto tener hoy este encuentro con ustedes de todas partes del país, de distintas profesiones, inserciones, distintas instituciones, bueno, es como, para mí, personalmente, por eso digo profesionalmente, como un enorme placer, porque es como decir, bueno, todos estamos, el ministerio, ¿no? El presidente hace como metas asistenciales en el pedido de ustedes de que jerarquizar, todos estamos viendo la importancia de esto, y la muy buena noticia es que es de tan fácil lo que se usa. Porque cuando encontramos cosas, no sé, como, yo qué sé, a ver, los accidentes de tránsito, que son tan difíciles, ¿no? Y que uno no le encuentra la vuelta, y probar por acá. Pero esto es tan fácil, tan practicable, ¿no? Ahora después, al final, vamos a ver esto. O sea, es algo que con cuatro o cinco movimientos de ninguna complejidad, en la enorme mayoría de los casos, lo podemos resolver con un efecto gigante y que multiplica ese esfuerzo en resultados que muchas veces trascienden el momento, ¿no? O el periodo en que se está transitando esto, porque tiene que ver con la salud del niño, porque tiene que ver con cómo se va a posicionar la madre en futuros nacimientos, cómo se va a posicionar con ese niño en adelante, pasado ese tiempo, un año, a veces un poco más. Bueno, así que, por eso les digo, un poco contextuando la actividad, creo que, bueno, estamos como en una sintonía que para mí es una plena armonía. La idea, yo tengo un PowerPoint para compartir con ustedes, y la idea es que lo recorramos y dejemos un buen espacio para intercambio, seguramente muchos tienen mucho para decir. Y lo que quiero aclarar es que, a ver, si bien he estado siempre muy cercano, a Salud Mental en el Ministerio, mi lenguaje no es el de Administrador de Salud, porque la palabra Indicador no la van a ver. Pero bueno, la idea es que, de repente, desde otra tienda, más comunitaria, o más clínica, o más del lenguaje del día a día, porque me parece importante también esto, manejarlo en términos que todos pudiéramos entender. Bueno, yo les comparto, y ya les digo, no es una presentación ni hiperacadémica, ni una presentación en términos formales, que sin duda ustedes después podrán complementar mucho mejor, pero también la idea es que podamos no solo escucharlo desde la masa encefálica, o sea, desde conocimientos o datos, sino que también podamos vibrar un poco con esto, porque, de vuelta, no estamos hablando de, a ver, una patología rara que ocurre en el sur de África, sino que estamos hablando de algo que si es uno en seis, sin duda le ha tocado, o a nosotros que estamos acá, o a gente muy cercana, entonces la idea no es que tengamos de esto solo un abordaje, una comprensión intelectual, o en números, o académica, sino también desde nosotros como personas, porque vamos a ver, vamos a cerrar con esto, que la mejor intervención es el que está al lado, y no es profesional. Entonces, por eso es que, bueno, la idea es pretender esto. Bueno, voy a compartir pantalla, les voy a pedir disculpas, porque no voy a poner pantalla completa, porque no sé por qué mi PowerPoint está de un poco de mal humor, espero que no se tranque, y si no tenemos como, bueno, varios relevos ahí listos. Así que, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes, algunos de los que fueron alumnos ya saben que hay mucha fotito, que es lo que me gusta. Ahí va. Precisaría que alguien me diga, Ana González, que te tengo en la pantalla, ¿se ve? Ana, o Pilar, o Katia, son las que tengo en la pantalla, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve. Bueno, les pido nuevamente disculpas por no hacer pantalla completa. Se ve, sí, tenés. Está, bárbaro. Los que quieran estar con, sobre todo cuando intercambiemos, los que puedan estar con pantalla, les agradezco, porque así nos vemos. A veces cuando te pasa eso de la pantalla, es volverlo a salir y volverlo a poner. Te digo, porque nos pasa a nosotros también bastante. No, no le pido esperas a Lolmo. Los que somos buenos para estas cosas, no somos buenos para otras. Así que, dejémoslo así. Bueno, a ver. Esta imagen, no sé si además, estamos en el entorno del Día de la Madre, así que estamos como culturalmente en sintonía con los modos, el imaginario social, ¿no? Si miramos esta imagen que todos conocemos, el viejo cuadro de Klimt, a todos nos cae bien, ¿no? Hasta le ponemos un nombre, binomio madre-hijo, apego, vínculo temprano, ¿no? O sea, está todo bien. Está todo bien. Pero, si estamos diciendo que una en seis no es así, ¿por qué no empezamos a mirar? A ver, ¿cuáles serán las uno en seis? Estamos poniendo de repente como equivalente a lo universal, algo que en realidad no es tan universal, ¿no? Entonces, bueno, disculpen de vuelta que se ven cositas a los costados. Esta imagen no es posible si están en calle. No es posible si hay una situación de violencia doméstica, que sabemos que se incrementa enormemente en el embarazo, que sabemos que es una de las causas más frecuentes de la ausencia de control en el embarazo, porque la mujer prefiere un buen rezongo cuando llega sin controles a tener al niño, que una paliza por cada control, poniendo en riesgo al niño. Si la acaban de echar del trabajo y no sabe con qué le va a comer al chiquilín. Si la madre, la mujer, está transitando un duelo. A ver, esto es cosas del destino. Justo murió el papá tres días antes del parto, o el esposo. Si hay una historia donde esta hoy madre, en su infancia, sufrió mucho como niña, y de alguna manera, bueno, ser niño no es como nos gusta pensar que es obvio que uno es feliz cuando es niño, sino que en sus vivencias esto es muy doloroso. O sea, que la maternidad la atraviesa con muchas angustias y con un sentimiento de culpa ahí siempre dando vueltas. Ni que hablar si la situación ha sido de abuso sexual por ser niña, ¿no? O sea, esto de la femineidad y la percepción como mujer. Y ni que hablar, también sí, se está transitando una crisis de pareja, ¿no? O sea, bueno, sí, está el niño ahí, pero justo, bueno, esto generó tal conmoción que la pareja se rompe. Entonces, volvamos a mirar la imagen de Klimt en otro sentido, de decir, bueno, ¿qué es lo que la hace posible? Ah, bueno, me equivoqué yo. O sea, lo que la hace posible justamente es que las condiciones sean otras que estas, ¿no? Que haya un lugar donde vivir, que no esté agobiada del miedo, que tenga un trabajo, un algo que me permita darle una comida a este niño, que no esté secuestrada mentalmente por un duelo, que tenga una historia que me haga sentir que criar a un hijo es una experiencia agradable, disfrutable, y que el entorno de algún modo me acompañe, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? Madre feliz, bebé feliz. Por suerte no somos tan jóvenes, porque ahora la gente ya no sabe quién es Baby, pero los que estamos acá sí sabemos, ¿no? Y bueno, la princesa Diana se casa con 19 años, súper enamorada, a los 20, 21, tiene este niñito, Guillermo, Guillermo, y todos somos felices. Pero, pero, pasan cosas. Y un día, la princesa Diana, la mujer más fotografiada del mundo, pero no lo vimos, y esto lo contó ella en una entrevista para la BBC, en ese primer año, con este bebé, ella se encuentra con que el titular del diario, dice la frase de Carlos, su marido, a Camila, su amante en aquel momento, y ahora esposa, quiero ser tú tampoco. En fin, ¿no? O sea, imagínense cómo se puede haber sentido esta muchachita, ¿no? Ella en esa entrevista contó, ¿no? Éramos tres en el matrimonio, era demasiado, contó de que tuvo más de un intento de autoeliminación, contó que tuvo una depresión postparto, o sea, en ese primer año, contó que se sentía anorexia también, ¿no? Bueno, y no lo vimos, y no lo vimos. O sea, la mujer más fotografiada del mundo, no saben lo que me costó encontrar esta foto, de las otras, millones. O sea, entonces acá hay un tema también del ojo que mira, ¿no? O sea, necesitamos pensar que la gente es muy feliz cuando tiene hijos, entre otras cosas, porque necesitamos pensar que nuestra madre estaba muy feliz cuando nacimos, por cierta como cuestión básica de seguridad, nuestra personal interna, pero el hecho es que esto quiere decir que abandonamos a la gente. Esto lo contó muchos años después, y lo llegó a contar, llegó a contar. Pero lo que quiero decir, y ella lo que contaba también, era que la familia sí sabía, y que era absolutamente estigmatizada por estar con una depresión postparto. O sea, ¿cómo es esto? ¿Sos princesa? Nosotros de Acres del Sur diríamos, sos rubia, y tenés un nene precioso. A ver. Y esta foto es para mí un poco el logo, para que podamos entender esto, y salir un poco de la cabeza más psiquiátrica o psicopatológica, y poder llegar a, ahora vamos a hablar de esto, lo que el ministerio mismo ha denominado como escenarios, para entender en vez de casos, escenarios. Esta es la hija de Susana Jiménez, en el momento en que tiene a su segundo hijo, y esta foto fue sacada cuando ella salía de la clínica. Fíjense acá, ¿no? O sea, el niño está abrigado, está bien, digamos, tiene plata, ¿no? O sea, sí, sí, pero hay cosas que no tienen que ver con la plata. Miren esta mano, cómo lo ataja este nene, no se va a caer. Y miren esta mano, cómo le tapa el pecho, para que no le entre frío en el cuello, en el pecho. Ahora, mirenla a ella. Ella no está ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque mientras estaba en trabajo de parto, su padre se suicidó. Entonces, imagínense, y por eso a mí me gusta mucho esta imagen, y es el logo de lo que entendemos, y hemos, por eso después de, cuando hicimos esta investigación con Gabriel Corvo y con Nora Oliveira, yo tengo, tengo físicamente en aquel momento donde no había que pagar para tener trabajos, tengo las fotocopias de 400 trabajos, de los cuales confieso que leí 200, 400 trabajos en 2008. Hoy ya es imposible leer todo. Es un tema demasiado importante, pero justamente la esencia de esto es que esto no es psicopatología en el sentido tradicional, que esto no es una madre con conflictos o patologías previas, sino que esto es un golpe de la vida. Por eso es tan importante este concepto que se acuñó, Susana Grumban lo acuñó en su momento en el ministerio para entender qué pasa cuando una madre consume, tiene un consumo problemático de sustancias, en especial de pasta base, y el concepto de escenarios. O sea, esta muchacha no es un caso clínico. A ver, es una muchacha común y corriente. Le pasó algo. Entonces, esto es un cambio de cabeza muy importante, donde en vez de, y me preocupa por eso que esta presentación marque esto. Tenemos millones, y la vamos a mencionar, escalas, cosas, sí, sí, pero en algún momento tenemos que mirar a la gente a la cara y decir, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado últimamente? Cuando vemos a alguien con un bebé por la calle, miramos el bebé y alucinamos la sonrisa, ¿no? ¡Ay, qué divino! Estarás chocha, ¿no? Bueno, si vos decís estarás chocha, ¿no? El renglón siguiente de Feeling the Blanks solo es, ¡Ay, sí! Ahora, si uno mira a los ojos y mira a la cara, bueno, una en seis no están chochas. Y en esta investigación que hicimos tuvimos 100% de éxito, cosa que es muy rara. Todas las madres quisieron hablar de lo que les pasaba. Ahora, fíjense, ¿no? Ella, está, el niño está cuidado, pero ella no está allí. y esta es la clave para entender lo que es la depresión postparto o depresión materna en el primer año, que no en vano, el libro que se publicó la investigación, que este dibujo espantoso pretende reproducir esa foto, no muy buena idea, pero bueno, no podemos poner la foto espantosa. Pero lo que yo quiero marcarles no es eso, sino esto, de cómo se llamó esta investigación y esta presentación, ya les digo, de PNUD, de Facultad de Medicina, de Presiones Maternas, o sea, no depresión en el sentido de una patología que además casi siempre es vinculada, por lo menos en cómo la entendemos, con cosas cerebrales, no, 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 depresiones maternas, o sea, de mujeres que están mientras transitan el periodo de enorme vulnerabilidad de los primeros tiempos después de un nacimiento, cuando algo de algún modo las golpea en forma inevitable. Esto es como el tema u otra preocupación que bueno, todavía no llegó a tan buen puerto como esto, que es el tema del estrés en el embarazo, que dice la mujer, a ver, no tiene que estresarse, le hace más el niño, a ver, uno no elige estresarse, yo qué sé, tengo otro niño con leucemia, me echaron de trabajo, me desalojaron, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, porque de alguna manera la facilidad con que culpabilizamos a las madres además es como científicamente insostenible porque si pensamos que le hacen mal, lo que hacemos es ponerla tan mal que le hace dos veces mal, que no es tan así, pero bueno, tema de otro encuentro. Pero lo que quiero decir es que esta idea de que en la depresión posparto no hay una madre deprimida, enferma, que ha tenido un niño, no hay una cantidad de otras cosas que la vamos a ver, sino que hay una persona que tiene un niño con el cual está todo bien, no hay un problema de relación con el niño, y algo sucede en ese primer año que la secuestra, que la roba del vínculo, como acá. El niño está cuidado y esto, hay muchas investigaciones de repercusiones, pero el niño físicamente está cuidado. A veces decimos son bebés en pañal y batita, o sea, bebés a los que la madre le da la nafta para cuidar lo básico, pero no los puede disfrutar, no hay un adorno, no hay, porque la madre está sumergida en un duelo, en un problema. Fíjense, en Uruguay, por ejemplo, esta investigación el principal factor de riesgo que encontramos fue problemas de pareja, en esto que fue todo Montevideo, pero en otra investigación que se hizo en el cerro, el principal factor de riesgo asociado fue problemas de vivienda. Y uno no puede dejar de entender eso, ¿cómo puedo estar feliz con un bebé de dos meses en invierno en un rancho que entra agua por todos lados y en un barrio donde no puedo dejar a mis hijos ni poner al almacén porque va a pasar algo o me van a robar todo? O sea, lo que quiero decir es que el concepto de escenarios, o sea, hay que levantar la mirada y decir, ah bueno, ¿cómo se siente esta mujer? Sí, pero ¿qué le está pasando? ¿qué le está pasando? Y por lo tanto, ¿qué le está pasando al niño? Hay un nombre precioso que se le ha dado a esto, que es el nombre de patologías de la desilusión. No es un trastorno del vínculo, como decíamos, el vínculo madre-hijo se instauró en forma adecuada, como Susana Jiménez con su bebé, como Lady Di con su niño, pero hay un hecho fortuito que lo interrumpe y secuestra a la madre del vínculo. Sin duda, y eso también me gustaría que otro día sea objeto de una charla, la muerte materna es lo peorísimo que le puede pasar a un niño, sabemos que hay 80% de desgregación familiar, aumenta enormemente la mortalidad del niño y de esos otros niños, aumenta enormemente el abuso sexual, es lo peor, sin duda, pero en términos mucho más globales, estamos hablando de sobrevivir. esto es, no sé si lo peor, pero esto es algo que al niño lo deja en paz para ir a la vida, porque la madre está ahí, con lo cual el niño no activa el mecanismo instintivo que tenemos todos los humanos, porque en la historia de la humanidad las mujeres han muerto de parto, las más pobres, las más ricas, todas morían de parto hasta que hubo anticonceptivos, entonces el niño, el niño humano, el infante humano viene equipado para inmediatamente apegarse a alguien más, pero acá está ella ahí, o sea que queda frenado este mecanismo compensatorio, y el niño queda atrapado en un vínculo con una madre que está pero no está, y ahora después vamos a ver todas las cosas que hacen, esto está hiper estudiado, los bebés, los niños muy pequeños para llevar esto. Insisto, el concepto de escenarios no es lo mismo decir fulana de tal cédula tanto portadora de una depresión postparto, que decir fulana de tal durante el trabajo de parto recibe la noticia del suicidio de su padre y por lo tanto desarrolla lo que llamamos una depresión postparto con dificultades en su maternidad sin descuidar lo esencial de la seguridad del niño. Entonces este concepto de escenarios es de una riqueza infinita, infinita. Entonces, una definición, les repito que todo lo que es texto se los vamos a mandar así que no necesitan copiarlo, además está por todos lados. Cuadro de alta prevalencia según OMS 10 a 15% que aparece luego de las primeras semanas. Esto es muy importante. No llamamos depresión postparto propiamente a lo que ocurre en los primeros dos meses en los cuales aparece que vamos a verlo lo que se llama baby blues, o sea, el bajón de la maternidad que es un fenómeno normal, una crisis evolutiva digamos, no pasa nada. Esto estamos hablando a partir de los dos meses y suele extenderse en el tiempo por eso, el primer año es el tiempo que llamamos postparto, por perio, pero esto a veces se extiende un poco más, se caracteriza por intensos sentimientos de culpa en relación al hijo. O sea que cuando hablemos un poquito más adelante de intervenciones, el eje de la intervención es desculpabilizar y para eso no preciso tener cinco másters y tres doctorados. Eso lo hace la auxiliar de enfermería, eso lo hace la maestra de CAIF, del nene más grande, eso lo hace la vecina, eso lo hace la señora del almacén. O sea, vamos a ver que justamente lo que llamamos intervenciones horizontales, las intervenciones comunitarias son las más efectivas, las más efectivas, a costo casi cero, pero que tienen que tener este componente. Por eso el final de este material del Ministerio de Salud Pública que termina diciendo esto no significa, es normal, no significa que usted es mala madre y tiene fácil solución. El solo hecho de decir ay mi hija, mirá que a pila le pasan, mirá que no es tan fácil como parecía, me acuerdo un viejo pediatra, acá los pediatras son fundamentales porque el pediatra es el que va a seguir viendo a la madre todo el año, acá los obstétricos no tienen nada que hacer porque esto no es los primeros días, las parteras en el momento del parto inmediato, tampoco, el pediatra, el médico de familia son las estrellas, los agentes comunitarios, la gente que está en experiencias oportunas en CAIF, o sea, el que va a seguir viendo a la madre el año. Y me acuerdo de un viejo pediatra que llega a la madre y le trae el nene y el pediatra levanta la caminada, la ve y le dice ya sé mi hija, nadie le dijo que esto era así. Bueno, esa frase es psicoterapia. Dificultad de disfrutarlo, de vuelta, no de cuidarlo, no de cuidarlo, de disfrutarlo, lo cual la llena de culpa horriblemente, enormes esfuerzos llenos de vergüenza y desesperanza respecto a la función como madre. El riesgo suicida. En Uruguay, que sepamos, no hemos tenido claramente. Hay suicidios que uno dice pero no lo tenemos clarísimo. Pero en los países del norte, los que se autodenominan desarrollados, en fin, es hoy en día la principal caso de suicidio pos pandemia o durante la pandemia porque recuerden que la pandemia duplicó y tríplico la depresión postparto porque sacó todos esos recursos comunitarios del regalito, del beso, de la amiga, de la felicitación, de llevarla en el almacén al parque. Entonces, de algún modo se desequilibró. Se sacó un componente esencial de balance de los miedos, de los sustos, de las inseguridades y esto hoy en día en otros países es un problema grave. Por otro lado, el puerperio, acá, sí, en un sentido estricto, en el viejo sentido de la cuarentena, los 45 días o el primer mes, es el momento de máximo riesgo para la salud mental de la mujer. Modificaciones en el funcionamiento cerebral que tienen que ver con que el infante humano nace desprovisto, el caballito, el perrito, el monito, todos, se pasó algo y salen corriendo y se las arreglan. Buscan comida, buscan refugio, bueno. Pero el infante humano precisa de otro que vibre con eso. Por lo cual, en el puerperio, esto además está estudiado que cuando el hombre, es el puerperio del adulto maternante, cuando el hombre está en ese lugar también, cambia radicalmente el funcionamiento cerebral. En vez de prestar atención a lo lejano, la mirada, mirá, ya viene fulano, lo proximal, el olfato, el pichí tiene un olor raro, el tacto, está demasiado calentito, el chiquín tiene fibra. O sea, hay una cantidad de modificaciones en el funcionamiento que repliegan a la madre del mundo, la vuelcan sobre sí misma, y diríamos que si se acerca al tigre, se la come. O sea, uno deja de funcionar como un adulto en un mundo que pueda tener peligros para concentrarse en anidar, cosa que no es romántico, es imprescindible para que el niño chiquito sobreviva, porque alguien se dé cuenta, porque puede ni siquiera avisar, porque él tampoco se da cuenta de qué le está pasando. Me duele la barriga, es malestar inespecífico. Winnicott, que es los que venimos de las tiendas de psicología o de psiquiatría de niños, lo conocemos muy bien, pediatra, que luego se hizo psiquiatría, y él habla de un concepto fundamental que es preocupación materna primaria, él dice que en el último mes del embarazo, primer mes después del parto, la madre tiene lo que él llama normal devoción, o sea, uno corta con el mundo y de alguna manera se zambulle en el mundo del bebé, es su única preocupación, que bueno, eso nos hace entender cómo hoy Brasselton, otro famoso pediatra, describe la fobia al apego como el principal problema que tenemos hoy, la gente está demasiado llamada por el exterior, por llegar a fin de mes, por que aparece un celular nuevo, por no sé, y se huye de los bebés, esto lo describe en este momento como el principal problema colectivo en las sociedades occidentales, sobre todo urbanas, que es huir de los bebés, huir, fobia al apego, pero no es lo que describía Winnicott, si las cosas andan bien, uno está zambullido, digamos en eso, yo me acuerdo con Laura de Sousa que muchos de ustedes conocen, docente de la facultad, estábamos embarazadas al mismo tiempo, había un lío bárbaro, estaban por echar a todos, yo qué sé, y se hizo una asamblea, estaban todos los gritos, y nosotras estábamos en el término del embarazo y estábamos en el fondo mostrándonos las batitas que habían comprado y nos importaban tres cornos, yo me acuerdo totalmente de la batita de elefantito, era maravillosa, me había conseguido una batita de elefantito que me tenía enamorada, entonces digo, ese fenómeno donde uno corta con el mundo de maravilloso para el nene, pero uno queda regalado, ni que hablar si el nene se muere o si pasan cosas graves porque ahí es donde uno está en el mundo. Y esto es Fangenberger, un nombre complicadísimo, es un alemán que hace ya muchos años identificó, hay alguien que tiene abierto el micrófono, identificó creo que es Claudia, identificó que hay un 500% de aumento de la patología psiquiátrica, el embarazo protege, yo imagínese, en 30 años de hospital vi miles de pacientes y vi solo cuatro suicidios, no hay prácticamente suicidios en el embarazo, intentos, pero no hay suicidios y hasta las border también. el embarazo protege, en parte porque estamos en una cultura que genera automáticamente soporte social, en parte, pero no solo, y nació el nene y no fuimos el diablo, en parte por esto, porque es como que todo nuestro funcionamiento adaptativo se evapora, las licencias, que Gabriel Corvo fue la primera figura, las licencias tienen que ver con proteger esto, sacarnos de la preocupación obsesiva con el trabajo los estudios de prevalencia, les dije OMS 10 a 15%, Uruguay 16,5%, siempre somos un poquito más depresivos que los demás, mi esposo dice que cuando te dan el test negativo de COVID ya te dan la cédula, si es negativo es uruguayo, cuando vamos a contestar a alguien me decimos ¿te gusta la película? No, me encantó, braviza, el tango es cromosómico para nosotros. Bueno, prevalencia en Uruguay, miren que interesante este estudio de Autorada Luz, menor en madres adolescentes, esto no solo acá, en todos lados, las pobres madres adolescentes ya no saben qué decir de las pobres madres adolescentes sin las cuales nos extinguiríamos porque son las únicas que se reproducen, a ver, bueno, en esto les va mejor, les va mejor, este estudio muy pionero hace muchísimos años, Anabella Diego en el BPS, 52 madres, 15%, Vanessa Berruti partera en el cerro, 142%, que les decía esta identificación del problema fundamental de la vivienda, nuestra investigación 16,5%, de las cuales 9% eran graves, el doble en usuarios de hace, esto fue hecho en usuarios de todos los servicios de salud, y otro de mis obsesiones, el doble en error diagnóstico de sexo fetal, esto ha sido también una lucha, porque ahora tenemos el ADN que bueno, pero se sigue y durante mil años el tema de la ecografía y la gente termina haciendo terribles duelos porque el niño que iba a llegar no llega y viene un impostor que no tiene cama, no tiene cuarto, no tiene ropa, no tiene nombre, no tiene nada y vemos duelos perinatales al santo botón, para decirlo bien acá en el caso. Y esta investigación 2013, Uruguay que sé contigo, en mujeres obviamente de sectores vulnerables, se encuentra 44% en adultas, y nosotros también, a ver, hay alguien Gadola, que tiene pendiente, gracias, 44% en adultas, fíjense, nosotros hemos encontrado el doble nace, o sea, hemos encontrado el 33%, y en adolescentes nuevamente, 2013, hasta en el 96, vuelve a encontrar la mitad. Ahora, esto también se duplica con maternidad doble, y hoy, como tenemos, como nosotros, criticamos a las madres y adolescentes, y se nos ocurre tener nenes cuando ya está el último óvulo, entonces tenemos cada vez más reproducción asistida, y tenemos, por lo tanto, muchos mellizos, esto está estudiado en todos lados, y obvio que uno lo entiende, que se duplica con la exigencia de dos nenes que lloran, dos nenes que no duermen, etc. Ahora, veamos diagnósticos diferenciales. Primero, baby blues, blues, se vuelve en la música, los blues, se usa este nombre, por eso lo puse, me parece horrible que todo sea en inglés, pero sería el bajón de la maternidad, yo, no es un nombre que se use, pero me gustaría definirlo como depresión por penal benigna, tiene un inicio precoz, posnacimiento, este sí es el que ve la partera, el ginecólogo, la usión de enfermería, del hospital, 50-80%, o sea, todo el mundo. ¿Cuál es el 20% que no? La que pasó espantoso el embarazo, y que va a estar deprimida, a ver, todo el embarazo en reposo, escuchar, me irá al almacén y me irá a la mamá, feliz. La que no se hizo tanto en la película, yo siempre digo, bueno, buen embarazo, a mejor embarazo, peor por el perio, y viceversa. Las que se piensan que es maravilloso, esas se van al bombo, mal, las que les tocan gurises, o sea, las que, de alguna manera, bueno, hay todo un soporte, este está muy condicionado hormonalmente, un bajón brutal, está muy interesante esto, asociado a embarazos deseados, ocho comillas, otra preocupación, ¿no? He logrado sacar del carné obstétrico la categoría deseado, porque a ver, hasta la OMS dice, no se asocia con nada, no tiene nada que ver con nada, al final del cuento, y esto es justamente, en una nube, en una nube, en una nube, te caíste, y te partiste el cráneo, o sea, cuanto más arriba, cuanto más me creo que es divino, cuanto más es lo más importante de mi vida, y ahí el tema de la reflexión asistida pesa también, porque es como todo al final para esto, y la idealización creo que va a ser maravillosa. La mejor prevención, estoy como hallando a una muchacha pobre que perdió muchos embarazos, y dice, ay, mi hijo es lo máximo, sí, el máximo clavo también, a ver, no vas a dormir a una siesta nunca más en tu vida, si lográs ducharte a hablar a lo que querés, sos muy feliz, es lo mejor y es lo peor. Mejor prevención, incluir el puerperio y una visión realista en las clases de preparación para el nacimiento, o sea, si le seguimos diciendo a las madres que fueron felices y comieron perdices, pobres madres, y encontré esto que me parece maravilloso, miren esto, la bella durmiente, esta podría, miren esto, es de una asociación de madres, esta podría ser yo, pero no hay que estas de más, mira, el tema del sueño, o sea, porque todas las investigaciones sobre falta de sueño tuvieron que ser interrumpidas porque los voluntarios empezaban a psicotizar o a enfermar, o sea, pero por eso es una de las cosas, por ejemplo, por las cuales está contraindicada la escala de Beto, porque considera que no dormir es un indicado de depresión, perdón, si no tenés un nene, si tenés un nene tú eres 100% de depresión, o sea, el tema de la falta de sueño, nos desquicia, digo, estamos agotadas, hay un maravilloso libro que se llama ¿Cómo no ser una madre perfecta? y en la contratapa dice las madres perfectas sonríen, están de buen humor y visten de blanco, las madres reales nunca están de buen humor porque están muertas de sueño, por lo tanto sonríen más o menos no sonríen mucho, siempre tienen ropa manchada y además andan rengueando porque pisaron algún chiche tirado por ahí, bueno, entonces, a ver, la madre ideal es el peor enemigo de la madre real. Ahora, ¿cuál es la condición fundamental para poder salir, emerger de esto que le pasa a la mayoría de la gente? El soporte social, o sea, esta es una imagen que trajo una alumna que me parece maravilloso, las manos que arropan, el que provee el alimento y el líquido tan esencial para poder dar pecho, el que, a ver, pon estas almohadas que tapan el frío de la espalda, a ropa al nene para que no le entre frío en el cuello, pero todas estas son manos que ni culpabilizan ni estelarizan, ni protagonizan, o sea, son manos presentes pero que dejan que ahora sí tengamos el cuadro de Klimt que esperábamos. El segundo diagnóstico diferencial es con psicosis puerperal. Esta imagen me parece fantástica para explicar lo que es la psicosis puerperal. Acá sí estamos en la patología, miren esto, esta imagen es estupenda, o sea, esta mujer que está alterada, ese niño es un extraño, lo mira como quien mirara a un perrito o un tiro papas, el niño está desnudo, fíjense lo diferente con la imagen de Susana Jiménez y acá sí estamos en la patología, si bien la psicosis puerperal por definición empieza en el puerperio, a veces en el mismo parto, me acuerdo de una mujer que sale el chiquilín, se pulsa el producto como dicen los ginecólogos, lo mira y dice yo sabía, está muerto, es el que aborté que vuelve, ya en el momento del parto. Entonces, a veces ahí, pero si no al día siguiente, pero esto estalla inmediatamente, estábamos diciendo que en la depresión postparto es dos meses después, es una en mil, a lo sumo tres en mil, no lo van a ver, yo lo sé antes y me digo, no te preocupes, no lo vas a ver, yo vi cuatro, a ver, no lo vas a ver, pero si lo ves no vas a dejar de ver, porque es una psicosis de la anteaguda con todo, con todo, no acuerdo, en el clínico hace una vuelta pasé para allá un nene lloraba, pasé para acá un nene lloraba, pasé para allá un nene lloraba, pasé para acá un nene lloraba, me acerqué, señora, ¿qué le pasa? Está muerto. A ver, digo, y el estudiante más pichón puede dejar de ver eso. ¿No? O, señora, ¿por qué no le da comer hoy al niño? No, si es un lagarto. O sea, son cosas muy floridas y acá sí estamos en la patología porque esto no es que lo produjo a diferencia de la depresión postpartum y un hecho externo. Son mujeres lo que antiguamente llamábamos pre-psicóticas, esta gente que después mirando para atrás la familia dice, ah, no era hippie, no era que se vestía así porque era hippie. Ah, esas cosas que decía del clima no era de acuverder, o no era de los ecologistas que decían que se terminaba el mundo, venía de otro lado. O sea, son personas que han más o menos funcionado, pero que en realidad son psicóticas y que es muy interesante dinámicamente entender esto. El embarazo, y eso es muy importante para ustedes los que trabajan en los controles prenatales, esta es la embarazada del día de la madre, esta está hiper feliz, no le pasa nada, no vomita, no tiene náuseas, ambivalencia, está en el estado perfecto para un psicótico que es la fusión con otro. Por lo tanto, el parto, el parto es una mutilación, por eso es, tengo el hígado en la cuna, porque es un pedazo de ella que se pierde, pero un pedazo, ese niño no existe en su cabeza como un otro, hay algunos, ahora la gente no teje, antiguamente decían, si no teje en el embarazo, estate atento, porque no puede pensar un cuerpo fuera de ella, fuera de su cuerpo, ¿no? Entonces, acá, uno a tres en mil, psicosis de anteaguda, contenidos paranoides, riesgo inminente de suicidio y felicidio, pero no es porque no lo quiere, es porque vienen a atacarnos de Marte, entonces, esto quiere decir que, primera cosa, no sacar de ambiente, no planchar, para decirlo en términos comunes y corrientes, porque precisamos un psiquiatra de urgencia, lo digo para la enfermería o para el ginecólogo o para la partera, precisamos un psiquiatra de urgencia, lo que se llama un psiquiatra de urgencia que pueda hablar con ella para hacer el diagnóstico y que la interne, esto sí o sí es internación en casos muy favorables de la misiliaria, pero básicamente de internación, y el riesgo de suicidio, a ver, en el clínica se tiró una muchacha y por eso las ventanas de maternidad abren un poquito así, o sea, no queremos correr ese riesgo, no queremos correr ese riesgo, entonces, niño a nursery, alguien al lado, al pie del cañón hasta que aparezca un psiquiatra de urgencia, internación, tratamiento farmacológico, en general, un mes, como cualquiera de cada uno, y acá hay un tema, internación conjunta madre de bebé, yo pensaba que era bárbaro, tratamos de hacerlo en el Vierdebó, no pudimos porque son demasiadas pocas, son 50 en Montevideo, 50 en el Vierdebó, en todo el año, no podemos tener enfermera para que aparezca una por cada 10 días, entonces no lo hicimos y nos pareció como María Saneli, quitamos esto y nos quedamos muy tristes, hasta que me invitaron a ver un servicio de estos en Holanda y dije, qué suerte que no nos salió, no, no, un horror, a ver, la madre así, delirando a todo trapo en un cuarto con una cámara que veía al nene que no le veía nada porque estaba en otra, y el nene solito en otro cuarto, separado de ella para que no lo mate, solito, solito esperando ese mes, a ver, primera cosa en un hospital lleno de bichos, de gérmenes, pero además sin una abuela que lo lleve al parque, sin una tía que le canta una canción de cuna, horrible, horrible, o sea que por suerte no lo podemos hacer. La intervención más importante y esto no lo hacemos habitualmente es, esto es selección de personal, quien sea, enfermera, partera, psicólogo, trabajador social, quien sea, hay que sentarse y hacer una asamblea con los referentes afectivos, con la familia y ver, bueno, quién se lleva al nene, pero no que se lo lleve para mirar para otro lado y cambiar los pañales, no el padre, porque el padre va a andar como loco atrás del psiquiatra, atrás de la internación, yo qué sé, alguien que esté libre, emocionalmente libre, que lo puede invitar a vivir, que no esté obsesionado con lo que le pasa a la pobre muchacha, la pobre mujer, y que lo invite a vivir. Ahora, esta persona tenemos que pensarla un poco a largo plazo, porque lamentablemente algunas evolucionan con esquizofrenia, pero las que no, muchas vuelven a caer en otro nacimiento, caen cada vez que el niño nace, entre comillas, de nuevo, cuando empieza a caminar, cuando empieza la escuela, y nunca, pobrecitas, porque uno ve el esfuerzo, pero nunca realmente pueden vincularse. Diagnóstico diferencial, también, duelo prenatal, obviamente, eso no es depresión, es duelo, trastorno del vínculo, lo que ya dijimos, el nacimiento de un niño con defectos congénitos, prematuro, enfermo, genera otras cosas, es un duelo por uno mismo, es el duelo por el niño soñado, pero no es depresión. Y, cosa que, tenemos poca conciencia en Uruguay, 34% de las personas tienen una experiencia traumática del parto, y, surge un nuevo nombre, que es la tocofobia, el miedo al parto, el miedo patológico al parto, y en 9% de ese 34%, se genera un trastorno de estrés postraumático, postparto, que tampoco es depresión. Finalmente, no es duelo, no es un cuadro depresivo crónico, o sea, no es una señora con una depresión crónica que tiene un niño, y también, en mujeres, en situaciones de vulnerabilidad, desamparo, no mezclemos. Una cosa es la desesperanza, la desmoralización, de no tener que darle comer, el miedo que me lo saquen como lo sacaron los otros, no tener, yo, haber vivido la crianza de un hijo siendo yo hijo, y no tener con qué hacer lo que me gustaría hacer, la parentalización, que se describe, o sea, mi hijo lo tengo de padre porque la vida no me ha dado nada, y espero que me cuide como no me cuidaron, no mezclemos, eso no es depresión. ¿Por qué tenemos tan poco detección, diagnóstico y tratamiento? Primero, la desesperanza es parte de la semiología de cualquier depresión, ¿para qué voy a buscar ayuda si esto no tiene solución? La falta de conciencia de enfermedad, soy mala madre, no estoy enferma, no es algo que me pasa, la inconfesablemente sentirse mala madre, ¿cómo no voy a ser feliz? La condena del entorno, la cuñada, la suegra, la prima, el vecino, ¿no? Hay una investigación muy interesante y esto cada vez se nota más que pesa que es el miedo a que se lo sale. No es que no lo quiere, no es que no quiere estar con el niño, no es que quiere hacer las cosas mal, no es rechazo, odiosa palabra, es que no puede y insisto, el niño está bien, no es motivo de quita, no es motivo de quita. Y de vuelta al imaginario social, damos por obvio que está feliz y ni se lo preguntamos. Las pobres madres ricas, así como los pobres niños ricos, tenemos tanta cosa para los niños pobres y las madres pobres y a las pobres madres ricas no. En el 2018, en el británico, una muchacha llega a su casa y al día siguiente o ese día se tira por la ventana con un cuadro que podría perfectamente haberse detectado y nadie lo pudo. Esto genera la inclusión como rutina de salud mental, inclusión de un sistema de guardias y un estudio de prevalencia del mismo británico que se había negado a participar en la investigación nuestra. ¿Cómo vamos a dejar pegadas a nuestras usuarias? A ver la imagen, el viejo honor. Y de vuelta, en los países desarrollados es la principal. Dos bibliotecas y esto me parece muy importante para los de ustedes que son psiquiatras y ya vamos avanzando. Quiero dejar espacio para conversar. Es simplemente una depresión que oh, casualidad, justo se empezó ahí. Esta ha sido la posición del ECM y ahí ojo porque ahí vamos por muy mal camino porque entonces por lo pronto bueno, suprimimos lactancia no, perdón, suprimimos lactancia nada. El niño precisa estar inmunizado, tenemos ultralina que no complica la lactancia y el niño es nuestro paciente también. O sea, tenemos una mirada donde el niño también es objeto de una intervención asistencial y además quizá de mamar es lo único que siente que le sale bien. le vamos a sacar lo único que siente que sale bien. A ver, suprimir lactancia es algo que hay que suprimir, excepto el psicosipo al penal, obviamente. O, segunda biblioteca, obviamente, adherimos, todos los que estamos en el tema estamos en esta idea, que es un cuadro en sí mismo, lo que hablamos recién, generado por reacciones, por presiones, reactivo, mujeres sin antecedentes psiquiátricos, con preocupación por el hijo y que responde a la prueba terapéutica de las llamadas terapias madre-bebé que funcionan muy bien. Entonces, bueno, si era con el antibiótico anduvo, era infección. Si con el terapia madre-bebé anduvo, esto tenía que ver también con la mamá. Las repercusiones en el hijo, las pioneras, ¿no? El hospitalismo, Spitz, que descubre que las madres separadas abruptamente de sus niños, porque van presas, los niños primero dejan de llorar, después dejan de comer, después dejan de expresarse, y finalmente mueren, si esto ocurre dentro del primer año y no hay una figura de apego estable sustituta, y esto es lo que generó que tengamos a las madres con sus bebés en las cárceles. Y el experimento de Stillface, que es esto, ¿no? O sea, abajo, se le pide a madres normales con niños normales que durante 10 minutos pongan cara de nada. Y en esos 10 minutos el niño se va al diablo. Llora, grita, patalea, y finalmente se hunde como en un sopor. Atención a los que hacen psicoanálisis. O sea, las terapias con terapeuta con cara de nada están absolutamente contraindicadas para, por lo pronto, las madres con depresión posparto y para quienes han transitado una infancia con una madre con depresión. Que les cuento que entre nosotros todas las profesiones de ayuda, todas, es el doble. O sea, nuestras madres en nuestras madres hay el doble de prevalencia, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a ver por qué. Precozmente no fuimos entrenando. Entonces, esto es una de las cosas que se dice, ¿no? O sea, la madre deprimida tiene esta cara de nada y esto le hace daño al niño. Y hay un estudio pionero, Green, André Green, un psicoanalista, en el 83, encontró que varios de sus pacientes tenían características similares y lo llamó la madre muerta y lo publicó. Observación. Muchos años después, Marcelli, gran investigador en este tema, en Francia, lo busca, hace investigación empírica y encuentra exactamente lo mismo, ¿no? Estos niños tienen características en común, que ahora las vamos a ver. Ahora, esta es una imagen de la OMS en una mujer que acaba de transitar una situación de extrema violencia de género y miren quién la está consolando. Una nena, miren el chupete, que no tiene más que dos años, miren las manitos. Es una terapeuta. Y esto entonces genera el concepto de bebé terapeuta. El bebé intenta recuperar la atención de la madre, la alegra en un esfuerzo adaptativo extremo, bebé payasito, se entiende que esta es una de las causas de la hiperactividad y hay investigaciones que muestran que mientras está hiper payasito y mucho en saliva, la investigación muestra que está volando de estrés por tu sol, busca otro padre o quien esté, pero también hay depresión en el padre, tenemos 9% de prevalencia cuando la madre está deprimida, el hombre también se hunde y el bebé se deprime al fracasar en el intento. Entonces, las percusiones no son siempre iguales, dependen de la intensidad de accesos, de la frecuencia de síntomas, lo peor, la bipolaridad, lo peor. Si está siempre deprimida, bueno, es así, pero si es hoy, maravilloso y mañana peor, es lo que se llama trastornos digestivos, o sea, alguien con micrófono, tanto las pacientes border como bipolares, en general como madres, es lo peor para el niño porque lo deja en el aire y además nosotros siempre vemos el lado lustroso de la paciente border y de la paciente bipolar y no vemos el otro lado que el niño se lo lleva solo y esto realmente es muy destructivo. y las internaciones de la madre considerados los peores momentos, pero surge de la depresión y la sobrecompensación, pobrecito, no le estoy dando ni bolilla, vamos al parque, te compro todo, ¿repercusiones? A ver, millones y millones de cosas, pero veámoslo críticamente. Hay un trabajo muy interesante en la Universidad de Miami que se llama Madres deprimidas o bebés deprimentes y que evalúa niños a los 10 minutos de nacidos, a ver, ¿cuánto podés haber hecho mal en 10 minutos? Y encuentra que evaluando al año esas situaciones, las madres que al año están deprimidas, los bebés al nacer eran diferentes, o eran más irritables o eran floppy, o eran hipotónicos y como no reactivos y no voy a ser papas, ¿no? Eso es muy importante, o sea, esto quiere decir que, ojo, miremos, de vuelta, escenarios, ¿qué nene le tocó? Hay una cosa que se llama Mother Killers, que son los bebés que no quieren nada, no quieren mema, no quieren teta, no quieren upa, no quieren coche, no quieren nada, y te quiero. Las características de esto, de notarles diferenciales, Fields es la que estudia esto, ojo acá, cuando muchos lo dejamos. ¿Hay alguien abierto micrófono, gente? Ojo acá, porque muchas de las investigaciones no observan al niño, sino que le preguntan al nene, a la madre, ¿cómo está el nene? ¿Y qué dice una madre deprimida? Mal, obvio, mal, porque ella hace todo mal, entonces acá hay un sesgo muy importante, hay estos Cox, que es la persona que hizo la escala y la que más ha trabajado esto, tres años después encuentran que aún los niños que estaban bastante bromados al principio se reacomodan, muy interesante en un estudio sobre asma, uno lee el abstract y dice, son unas asesinas, el niño con asma está en el horno, eso dice el abstract, que la madre deprimida, el niño con asma está en riesgo, uno lee el contenido y lo único que dice es que la madre se muere de angustia que tiene ataque de asma pero al final el sector tiene que hacer y las madres como ya dijimos no consultan porque tienen miedo. Vamos al tramo final, cómo detectarlo, calcular la detección por el número de madres vistas, atendidas o en sala de espera, hay diez, mirá bien, cuál es la deprimida, ninguna, mirá de nueve, no la estás viendo. Cosas muy prácticas y cotidianas pero la manifestación sintomática en el hijo, hay un estudio en Puerto Alegre muy parecido culturalmente a nosotros desde prisión, estos son los casos graves, incluso se habla de failure to slide, o sea niños con baja talla, pero casos ya muy graves y muchas veces es difícil decir después cuarto o ya veníamos, esto es muy importante. Estos bebés son bebés Johnson & Johnson, sobre adaptado, divino, come todo, duerme, sonríe, divino, de revista, hiper maduro hace a los seis meses lo que tendría que hacer a los nueve, asintomático, entonces peor, con ese bebé y no estás contenta, cuando el niño empieza a ponerse majadero es que la madre está mejor y el concepto de bebé terapeuta, el bebé que cuida a la madre, yo con mis ojos vi un bebé de dos meses sonreírle a una madre que estaba llorando y mirarla para rescatarla, lo vi con mis ojos, o sea, entonces, esto de investigación que les decía de Marcelli muestran lo que se llama un bebé serio, silencioso, el bebé se la banca, no pide nada, pero cuando uno se acerca, hambre vieja de vínculo, y esto, clínicamente, para los que están en pediatría, es muy, muy sólido, hay mucha investigación sobre esto, ¿no? El bebé sin adorno, se iba a poner sin broderí, pero los que son más jóvenes no van a saber lo que es el broderí, broderí es toda la ropa con bordaditos y cositas, patita pelele, ya al llegar, porque, a ver, una moñita cuesta un peso, no es un tema de plata, la reacción del entorno, mala madre, bueno, por supuesto, el invitar a abrirse, ¿no? Pero quiero volver sobre esto, nosotros somos la semiología, cuando uno piensa, o dice, esperemos que no la madre, Nadia Pereira, estás con, abierto, el micrófono, cuando uno dice, se dice, o dice, y esperemos que no la madre, que llegó, pero que, que negligente, miren que palabra negligente, por favor, que nunca se los digan, rechazo, que palabra también, que no nos deja entender, bueno, nosotros somos la semiología, cuando nosotros pensamos esto, busquemos de peso, más grande. Hay otras maneras, y esta es un poco, la que se está queriendo implementar, como en muchísimos lugares del mundo, la escala de Edimburgo, se aplica en cinco minutos, se puntúa en uno, autoadministrada, muchas veces en sala de espera, entre segundo y doceavo mes, diez preguntas simples, es una prueba de tamizaje, evalúa solo síntomas, se refiere solo a la última semana, y, hay un tema, que la última pregunta, la verdad, la nación suicida, y el problema, de qué hacemos con eso, ¿no? O sea, la entrega, che, alguien está abierto, la entrega en sala de espera, dice, ¿pensa usted, herir, lastimarse? Sí, tome la enfermera, bueno, buenas tardes, mucho gusto, acá, hay un tema serio, esta es una, algunas, son diez de estas frases, he disfrutado las cosas que hago, me he echado culpa intensamente, me he sentido tan infeliz, que tengo para que dormir, y esta última, la diez, que es, he pensado en lastimar, me he sentido tan mal, que he pensado en lastimarme, por encima de diez, síntomas depresivos, diez a trece, depresión, más de trece, depresión de gravedad, y cualquier respuesta, diferente a cero, en la pregunta diez, que es la idea, de decisión suicida, requiere evaluar nuevamente, y o tomar acciones, por eso digo, acá hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, acá, en algún momento, se iba a plantear en el perdera, creo que duró, veinticuatro horas, porque hicimos un escándalo, que esto se aplicara, lo entregara a la archivera, y alguien, un administrativo, mirara, y ya pasara a psiquiatra, las que tenían, este, puntaje, más de cero, en la pregunta diez, no, esto no es, o sea, no puede sustituir la clínica, y no se puede ser, tan irresponsable, con lo que le pasa a la gente, o sea, entonces, la aplicación masiva, mejores niveles de detección, concientización, de que esto existe, pero, con uso de información, por parte de estas personas, sustitución, el riesgo de la sustitución, de la evaluación clínica, y, muy importante, no les puedo decir, todos los esfuerzos, que hicimos, en todo lo que trabajamos en esto, para no levantar la perdiz, para la industria farmacéutica, por eso, nunca hubo, mucha alaraca, con el tema, y yo ahora vieron, que lo pasé medio volando, el tema de las repercusiones, en el niño, porque es tan insostenible, metodológicamente, puede haber, porque es la madre, de qué poder, o sea, y todos los demás, y las abuelas, y el caíf, y la vecina, a ver, madre, madre, definición de madre, persona culpable, todo lo que anda mal, pará, entonces, mucho cuidado con esto, yo he visto con mis ojos, una propaganda, en Estados Unidos, la mujer lavando los platos, así, y el nene que viene, le dice, mamita, mamita, vamos a la plaza, mamita, mamita, tu depresión, daña a tu hijo, Tomás Solofsky, es un nicho de mercado, maravilloso, uno en seis, ojo, ojo, cómo ayudar, y acá cerramos, en orden inverso de efectividad, la medicación es solo para los casos más graves, ojo con la lactancia, como decíamos, es lo único que ella siente que le sale bien, la sertralina, sí, todo gracias por círcula, este que pasó este dato más actualizado ayer, no aparecen índices detectables en el bebé, baja adherencia, la gente no quiere medicarse cuando están encargando a un bebé, y me parece, o sea, aparte de querer hacer las cosas bien, en negrita, en luz de neón, en lo que quieran, no suprimir lactancia, esta cosa algo reflejo, le pasa algo, consulta psiquiátrica, primero suprimimos lactancia, después empezamos a pensar, no, suprimir lactancia es lo último, porque aparte de este niño, ya vimos, que está luchando, está sobreadaptado, está estresado, no le saquemos la inmunización, no le saquemos ese momento de encuentro, a ver el bebé, en ese momento está cerquita, o sea, calentito, lo decodifica como vínculo, aunque la madre esté en otra, entonces, no, por favor, no suprimir lactancia. Psicoterapia, demostradísimo que es efectiva, cortita, sencillita, todo lo que sea aprobado funciona, interpersonal, que acá no lo hacemos, es porque le decía apoyo, cognitivo, conductual, psicodinámica, terapias madre-bebé, que sí es una técnica específica, que saber y usarla muy bien, mejor si no, no, todo funciona, todo funciona, por eso el material este decía, tiene fácil solución, pero lo que más funciona, son las intervenciones comunitarias, el médico de familia, acá es la estrella, en Inglaterra visitadores sanitarios, nosotros tenemos agentes comunitarios, una doula, por ejemplo, y hay un maravilloso estudio, que se llama Befriending Young Mothers, hecho por Cox también, como la escala, que Befriending Young Mothers quiere decir, haciéndose amigas entre las madres nuevas, y es, agarran en un condado, en Inglaterra, que evalúan a todas, y las dividen en tres grupos, la que está bien, la que está más o menos, y la que está horrible, la que está bien, la que está más o menos, a esa le hacen ocho horas de entrenamiento, en detección y en abordaje de depresión con farto, y la mandan a tomar el té, si fuera acá sería tomar un mate, Verónica, estás abierta a la, la mandan a compartir con esta otra madre, a cambiar los pañales juntas, en el parque juntas, a charlar, yo qué sé, bueno, la que estaba aún con depresión mayor, hace, y se recupera, y la que estaba más o menos, bárbaro, porque sale de su más o menos, se descentra de sí, y pasa a ser además la que le sale las cosas bien, alguien va a ayudar, así que, esto es un gol, 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 última, componentes esenciales de las investigaciones, intervención de medida, todos los, todos los congresos que hubo el año pasado, de psicoterapia, congresos mundiales, insisten en que la psicoterapia, más allá de que uno siga una determinada línea, sea tailored, tailored es el sastre, sean de medida, sean lo que se llaman idiosincráticas, para vos, para vos con tus cinco nenes, y con tu marido que se fue con la vecina, para vos que sos hiper ejecutiva de Microsoft, y no sabes cómo ser madre, y no te sale, para vos. trabajo en domicilio, hay trabajos muy interesantes, hay sí profesional, el psicólogo, el psiquiatra, el médico de familia, pero en la casa, la accesibilidad, o sea, si uno tiene un bebé de dos meses, es invierno, y tiene que viajar dos horas, para ir a atenderse a donde sea, y dos horas de vuelta, a ver, uno diría, no saque al nene, porque está resfriado, y está bien, entonces, dice, no sostiene, será que no sostiene, o será que le ofrecemos condiciones insostenibles, y la pertinencia, a ver, digo, si vos te pasás una hora con la mujer, son sesiones de una hora y media, si te pasás una hora y media, y los demás te caminaron por arriba, y hay una hora pichí que te voltea, y yo qué sé, bueno, ahí, es muy distinta la intervención, que en un consultorio, donde uno la recorta de su bebé, la comprensión situacional, lo que dijimos hoy, escenarios, el bebé también es paciente, también es nuestra responsabilidad, por eso no suprimir la estancia, abordajes focalizados en el sentido de que, no es momento para abrir otros tarros, no es momento para mirar, o sea, a otras cosas, tiene dislexia, no importa, yo qué sé, o sea, esto es, en este momento es esto, porque hay una urgencia evolutiva del bebé, que no puede esperar. La prevención, ya lo dijimos, y como ya lo dijimos, folletería y divulgación, y me llamo a silencio, y vamos a compartirlo. Doscientos cincuenta y ocho, guau. Bueno, no sé, si este es Beatriz. Dale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz Ideal. Déjame saludar al doctor Fagnoni, que acá ya recién lo vi, cómo andás, tiene un paso que no nos vemos. Dale. Soy Beatriz Ideal, soy obstetra partera, referente del Hospital Zambuá, y bueno, te quería felicitar, me encantó la charla, me pareció súper interesante, agradecer a Fernanda Puti la invitación también, y me quedaron dos cosas ahí como resonando. Una, cuando hablaste de la madre que no teje, y no sé, no me acuerdo quién lo dijo, pero que había que estar atento. Bien. ¿Pasa lo mismo, o tenemos que estar tan atentas, cuando, por ejemplo, una madre de término, no tiene su bolso pronto? Cuando le preguntás, ¿tenés todo pronto? No, todavía no, o no, no he comprado nada. O sea, ¿hay que tener el mismo cuidado? No sé, lo de tejer, lo decía, François Dolcó decía eso, pero, en el sentido como de no poder imaginar, un cuerpo de un bebé afuera, pero es psicosis corporal, ojo, una en mil, una en mil, o sea, yo te diría, no importa que no tenga el bolso, es que nunca en la vida compró una batita, o sea, ese es el concepto, no tener el bolso listo puede ser por 200 millones de cosas. No sé, yo te diría muy cuidadoso, porque, viste que cuando uno dice algo, después camina solo. Entonces, mirá, una vez en el hospital, me llaman, me dicen, mirá, para ver al trapaceo, no sé qué, que va a dar al nene. Entonces yo voy a verla en el Pereira, y bueno, ¿qué tal señora? A ver esto que usted decidió. ¿Decidí qué? Bueno, de ahí me callé la boca, ¿no? Y yo, no, no, a ver, cuénteme, nada, en el momento del parto estaba exhausta, fueron mil horas, y alguien le dijo, señora, el nene, para que lo tuviera con ella, y ella dijo, no, no, ahora no, porque se le iba a caer. Y ahí ya fue interpretado como, va a dar al niño en adopción. A ver, mejor que esto, yo te diría, eso no se lo digas a nadie, porque automáticamente se va a transformar, en que si no haces el bolso, ojo. Perfecto. Fernanda, puti, bueno, perdón, sí, dale, Beatriz. No, y otra cosa, hablaste de las clases de parto, o sea, hay algo. Justamente, no de parto, de nacimiento. De nacimiento. Decir de parto, ya, perdóname, decir de parto, el mensaje, ¿cuál es? Fueron comices, felices y comieron perdices. Entonces, es clases de nacimiento, o de maternidad, o paternidad, o lo que quieras llamar. Pero esto es fundamental, no es de parto, incluir cuidado del bebé, características del recién nacido, ensayar, o sea, prepararse para ser madre, no largarla al precipicio, y esperando que todavía sonríe cuando se cae el quinto piso. No, 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 eso queda claro, lo que pasa es que es costumbre decirlo así, pero lo tenemos claro. Borremos la palabra. Sí, pero hay que borrarlo. No, te quería preguntar, ¿hay cosas claves que sí o sí tengamos que decir? O sea, ¿hay algún disparador, algo clave que se pueda... El disparador es... Lo que yo le dije a esta muchacha, a ver, es lo de la verdad, no que decía, bueno, si lo más maravilloso es el clavo de tu vida. A ver, es así, o sea, yo creo que en la internacional, mirá que, tenés un bebé, es bárbaro, pero mirá que es también, para todos nosotros, o sea, hay momentos que no querés nada, hay momentos, no lo voy a decir así a las madres, pero que lo tirarías por la ventana, si no lo querés tirar por la ventana, algo está mal. Y les cuento que nosotros, que estamos acá, que somos de la clase media, y todavía profesionales de la salud, estamos en el horno, porque lo manda Inau, el que es rico contrata a tres empleadas, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el nene y nos aguantamos? O sea, lo que quiero decir es que, en las personas que nos parece que va a andar bien, es muy complicado esto, porque, o sea, yo creo que, lo importante es validar, no estar contenta, validar estar agotado, y que es así. O sea, que, que bueno, que todos, y todos, ya que todos nos pasa, a todas las madres les pasa, que hay días que no vas a estar contenta, que hay días que no vas a querer nada, bueno, es así. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Fernanda, que ya te invitaron, y después Zoraida, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Denisse? dale. ¿Cómo estás, Denisse? Dale, dale, dale. Quería preguntarte, la aplicación de la escala, si tenés, si conoces la experiencia en otros países, o en otros lugares. En todos lados, en todos lados, dentro de poco, Elon Musk lo instala en marco. En todos lados, o sea, dentro de poco tenemos escala de Inburgo, para las poblaciones marcianas. Porque, realmente, es bárbaro, son diez preguntas, cinco minutos, un minuto corregirlo, y de verdad, mirá que tiene una confiabilidad brutal. Es un lenguaje muy llano, muy simple, no es culpabilizante, está muy, muy brillante, los ingleses para esto son bárbaros. Está muy, muy bien hecha, porque tiene mucha, mucha experiencia en comunidad. Bien. Así que, ya te digo, cuando lo descubre Elon Musk, marchamos, ya lo patenta, y lo aplica en el viaje espacial, en la estación espacial, para empezar. Zoraida. ¿Qué es? Zoraida, ¿cómo estás? En Colonia, muy bien. En Colonia, en Colonia, sí. No, que yo te iba a hacer el chiste, esto de la cara de, de póker, acá después de, acá en Colonia, hace treinta años, que empezamos a jugar al truco, ¿no? Con cara de póker, imagínate. Imagínate lo que fue empezar a trabajar acá, a trabajar en Colonia, los primeros pasos de, de la psicología hace treinta años, acá en Colonia, era el truco, no el póker. Pero bueno, creo que eso nos dio también, este, la posibilidad, como de, de ir, agarrando, mucha, mucha práctica en muchas cosas. Pero bueno, como siempre, un placer, Denise, fuiste una de las primeras docentes, con quienes te formé, así que un placer escucharte, y, y rescato, todo lo que decís, pero digo, una de las cosas que más vemos, ¿no? Los que trabajamos, en este, en estos temas de, de salud con las mamás, es, este, esa exigencia que aún se sigue pidiendo, y lo que tú decías, ¿no? Esa maternidad que todavía, si bien han cambiado tantas cosas, ¿no? Que han, que han acelerado tantos procesos sociales, el de la maternidad parece como que sigue inmaculado, ¿no? Esa maternidad como tan... Pero yo lo dije al pasar, Zoraida, esto tiene raíces muy profundas, a ver, podemos ponernos biologistas, y pensar, que el instinto de conservación de la especie, planta en nuestro cerebro, la idea de que la maternidad es maravillosa, para que no nos extingamos, cosa que si no fuera por la madre de los adolescentes, los venezolanos, o sea, está por pasar. Pero también, si pensamos que las madres no quieren tenerle un nene o no lo quieren, es nuestra propia seguridad interna que está en juego, ¿no? O sea, estamos en un país donde hay cinco nacimientos, tres abortos, ¿por qué somos lo de los cinco? Porque tuvimos suerte. Entonces, esto es demasiado fuerte, demasiado fuerte, ¿no? Yo los invito, los invito a todos, a hacer lo que han hecho las que han sido alumnas mías de parteras, y sigo haciendo con la gente que se forma en psicología perinatal, de hecho, lo hicimos ahora esta semana, que es hacer este ejercicio, me parece maravilloso, para trabajar en CAIF con las madres, para trabajar en todos lados, que es hacer el identikit, cuando estamos en el entorno del Día de la Madre, ¿no? El identikit de la madre del Día de la Madre, con la gente, ¿no? Así, vamos a mirarla, ¿cómo es? Por supuesto, es rubia, es blanca, está bien empuchereada, tiene todo, nunca está de mal humor, etcétera. Bueno, ahora vamos a pensar, ¿cuáles son las otras madres? Contaditas, 42. Las prostitutas, las pastas básicas, ahora las negras tienen un poquito de lugar, ¿no? Entonces, empezás a juntar, a juntar, a juntar, y entonces, el tercer paso de eso, es hacer, que eso ya no es tan fácil de hacer, pero uno puede hacerlo, bueno, hagamos la campaña para el Día de las Otras Madres, hagamos propagandas, este, un afiche, un speech de radio, lo que sea, les recomiendo la maravillosa propaganda del Casmo, esto para el Día de la Madre, maravillosa, dice, wow, se van de campamento, y uno les dice, chau, chau, te voy a extrañar, ¿qué te voy a extrañar? Voy a dormir la siesta, lo mejor que me podría pasar, que se vayan de campamento, está maravillosa, maravillosa, y eso, por ejemplo, yo creo que hay que mostrarlo, en los talleres, de preparación para el nacimiento, o sea, dale, José, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Qué placer, Denise, estar frente a vos tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, igualmente, igualmente. Es increíble que, que me aprendí tanto, tantas cosas a lo tuyo, cuando compartíamos las clases, y sigo aprendiendo ahora, porque realmente estoy aprendiendo muchas cosas. Bueno, bueno, gracias, igualmente. Es un gusto, y todo lo que compartimos fue un gusto, pero, puntualmente, me está pasando una cosa, que quería compartirlo acá en la audiencia, viste que nosotros tenemos casi una obsesión, porque las mujeres tengan más partos, más que nada, desde el punto de vista de números, eso es la realidad, pero yo estoy convencido, que un parto, obviamente, parecería que fuera mucho mejor, actualmente, las mujeres muchas veces piden cesárea, y me lo piden a mí por escrito, como yo soy jefe, me lo piden a mí, entonces termino haciendo una función administrativa, que sería muy sencillo, ir y escribir, y sí, autorizo, que sea una cesárea, la estrellita, y listo, pero no me conformo con eso, entonces la llamo por teléfono, y por qué la llamo por teléfono, porque quiero ver, quiero ver qué es lo que le pasa, por qué le pasa, y sabés qué, me estoy llevando sorpresas, porque yo, una mujer me dice, sí, yo tuve cuatro partos, yo, bueno, pero si tuviste cuatro partos, y este va a ser rápido, doctor, yo pasé muy mal en los partos, me tocó fobia, pasé muy mal en los partos, y no quiero otra experiencia de esa, entonces yo, acá está pasando algo, porque yo doy por sentado algo, que fue maravilloso, y resulta que me están contestando, que no quieren, pero no es para ligarse a la tropa, no quieren, porque no quieren vivir más en esa situación, que pasaron, que no la pasaron bien, entonces, bueno, simplemente yo, me está sorprendiendo, a esta altura de la vida, me está sorprendiendo esto, que realmente, no son todas las que pasaron bien el parto, algunas lo pasaron muy mal, y no quieren volver a pasar esa experiencia, así que yo, por ejemplo, con el equipo de obstetras, de partidas obstetras, insistimos, que en las clases de preparación, justamente, insistan, la importancia de poder tener un parto, porque yo les digo eso, porque son las únicas armas que tenemos, porque la mujer elige un parto, y veo que bueno, muchas veces, la propia experiencia de los pacientes, no eligen el parto, no sé, ¿qué opinas de eso? Bueno, varias cosas, primero, el tema de, acá no lo tenemos tanto, en el Congreso Mundial anterior, no este que es ahora, el de 2018, 18, 17, de ISPO, que es la Asociación Internacional de Ginecología, Obstetricia, Psicosocial, en los países, de vuelta, llamados, desarrollados, era, la preocupación fundamental, eran las dos cosas, el estrés postraumático, posparto, y la cesárea por pedido, pero no por esto, sino para que me calce bien, entre la reunión de gerentes, y el cumpleaños de mi marido, que le caiga el cumpleaños de mi marido, porque así le regalo el varoncito, una cosa que está jodida, porque ahí es donde yo digo, bueno, el bebé también es nuestro paciente, y si yo lo estoy sometiendo, al doble de riesgo, la mujer se quiere someter, bueno, problema de ella, pero entonces, ahora, el que ha desarrollado mucho esto, es Klaas Vigma, que es un maravilloso, psicólogo sueco, que lo que hacen es, lo que tú decís, la mujer plantea, en la consulta obstétrica, yo quiero una cesárea, bueno, muy bien, antes que digamos que sí o que no, pase con el psicólogo, y trabaja todo el embarazo, tiene 100% de éxito, 100% de éxito, en estas mujeres, que tienen un trastorno de estrés postraumático, trabajando a lo largo del embarazo, posparto, pero también, hoy estamos viendo, y no lo incluí, me alegro que lo hayas traído, porque habría que haberlo incluido, estamos viendo algo nuevo, que es depresiones postparto, por no haber tenido un parto, o sea, mujeres cesareadas, que se sienten que han fallado y fracasado, y acá, de vuelta voy a llamar la atención, al tema de las clases de preparación, preparación para el nacimiento, por parto, o cesárea, la cesárea, es militantemente excluida, de la preparación, y eso está mal, está mal, o sea, son nuestras pacientes, no nuestros soldados, para ir a militar por nuestras ideas, está mal, entonces, es muy importante, a ver, cosas tan idiotas, como que alguien te gire la, yo tuve un par de dos cesáreas, digo, que te gire la manivela, para que la cama se levante, y no vos, y te cambia todo, que no te duelen los músculos, porque te cortaron los nervios abdominales, algo tan idiota como eso, te cambia todo, entonces, creo que nosotros tenemos que asumir, que tenemos cesáreas, justificadas o no, y hay que preparar para las dos cosas, para las dos cosas, todo el tema de la lactancia, o sea, hay que preparar para las dos cosas, yo creo que, por eso, me parece fantástico, y conociéndote, no dudo que lo haces muy bien, José, esto de llamar, que la institución llame, a ver señora, venga a conversar, estamos escuchando su pedido, pero no queremos que sea solo un acto administrativo, o converse con la partida, o sea, démosle a esto, un espacio de conversación, yo estoy absente de acuerdo, hagamos lo posible, porque tengo un parto, pero no por una cuestión militante, por una cuestión de que es la mitad del riesgo, pero, pero, demos esa oportunidad, Rosario, y después de vuelta a Fernanda, dale. Buenos días, yo soy Rosario Ruétalo, soy médica de familia, de la RAP Maldonado, y próximamente en la RAP Rocha, y me encantó la presentación, muy bajada a tierra, y sobre todo, me hizo reflexionar esto que vos decías, del lockdown, ¿no? Y la pandemia, y cómo, en ese caso, lo más importante, por lo que dijiste, es esas intervenciones comunitarias, ¿no? Pequeñas, pero que están, que se suman, y son lo que hacen el éxito, cómo reflexionar nosotros, como profesionales de la salud, que las intervenciones sociales, y bueno, y, digamos, el daño que puede generar, esa, bueno, ¿no? El confinamiento, todo eso, valorarlo desde la prevención cuaternaria, ¿no? Que forma parte de prevenir los propios daños, generados desde el sistema sanitario, ese es el concepto de prevención cuaternaria, y bueno, cómo, en este caso, también hubo un daño, ¿no? Y sigo pensándolo en que pueden haber futuras pandemias, y cómo nos vamos, digamos, a posicionar frente a una experiencia que ya tuvimos, que vimos que fue nefasta, nosotros, por ejemplo, no pudimos hacer talleres de embarazo, ¿no? Porque no se podía, las actividades presenciales, bueno, evidentemente hubieron muchas situaciones de, de falta de contención a las embarazadas, y a las cuérperas, y bueno, eso, como pensar un poquito, también pensando en el rol de los medios, ¿no? Todo lo que decimos, y todo el miedo, y todo eso. Sí, pero yo quería decir una cosa, no sé qué es tu profesión, pero para los que son psicólogos, sobre todo, no los que son médicos, lo hacen, soy médica de familia. Bueno, no te lo digo tanto a ti, pero el tema de aprendamos a tener argumentos, argumentos basados en evidencias científicas, para defender lo que entre nosotros manejamos en otros términos, humanización, encuentro, espacio, etc. A ver, la ley de parto, acompañamiento en el parto, no se hizo porque la mujer va a estar más contenta. Está muy bien, pero no, por eso no voy a hacer la ley. Se hizo porque, a ver, las revisiones sistemáticas de investigaciones, los metaanálisis, mostraban que cuando la mujer estaba acompañada en el parto, bajaban seis horas el trabajo de parto, disminuían notoriamente la morbi-mortalidad perinatal, o sea, morían y tenían complicaciones muchísimo menos, tanto la madre como el niño, como el recién nacido, y además disminuían notoriamente, significativamente, el forceps y cesárea, que aumenta el doble riesgo. Entonces, ese es el argumento. Lo otro, para nosotros, los que estamos en lo humanístico, es bárbaro, pero para el legislador, y está bien que no sea así, o sea, que tiene que haber evidencias sólidas. Entonces, acá es lo mismo. Cuando pasó esto, el problema siempre, acá es como lo mismo, ¿se acuerdan con la aftosa? Que se mataron 300.000 vacas, porque la gente no atinó a reaccionar, la segunda vez se vacunaron. O sea, en el primer momento te agarra con las ruedas para arriba, y aceptás cualquier cosa. Pero rápidamente, acá, ahora ya sabemos manejarnos, ahora hacemos videollamada, con los gurises que están en INISA, hacen videollamada con la familia, y fue fantástico, pero la gente que cae en esa latencia, de que podés reaccionar, está complicado. Conectarse entre los servicios. Pero esto, hoy en día, hay que darlo vuelta. Hay que tomar, hay millones hasta el otro de investigaciones, que no que yo se los conté, y ustedes que como me conocen me creen. Hay que mostrar investigaciones, de cómo duplicó y triplicó, para agarrar esto, y sacarle el jugo, y darlo vuelta en los servicios, y decir, perdón, en Uruguay, hay leyes, que obligan, a los servicios de salud, a ofrecer, el mejor servicio disponible. Muy bien, la evidencia, la pandemia, nos ha mostrado que, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esto, cuando no está, es necesario. Esto es lo que se llama, una situación, cuasi experimental. O sea, no lo voy a sacar por gusto, para ver cómo funciona, porque no es ético, pero ya que la vida lo saca, las circunstancias lo sacan, usémoslo como material de investigación. ¿Qué pasa cuando a vos, a una puérpera, embarazada, le sacás, casi quirúrgicamente, como fue o sucedió, todos los componentes de soporte social? Duplicaste y triplicaste la depresión, más todo un millón de otras cosas, la violencia doméstica, etc. Usémoslo, pero no como conversación, datos sólidos. Lancet Psychiatry, por ejemplo, tiene un número entero dedicado a depresión postparto, del 2020. Usemos, fundamentemos, lo que hacemos. En las intervenciones comunitarias, ya estamos en la hora, yo por mí, sigo eternamente, pero ustedes son los dueños del circo. Les quiero contar una cosa que les va a encantar. Denise, perdón, sí, porque tenemos acá la sala, y no nos podemos extender mucho más. Dale, solo esta idea. Una cosita nomás, porque les dije que les va a encantar, y no los puedo dejar así con la ñata del vídeo. Podemos ver algo de otras instancias, pero... Dale, la Universidad Autónoma de Madrid tiene un programa en el cual entrena, en el Departamento de Antropología, entrenan a todas las peluqueras de Madrid para detectar depresión. No depresión postparto, depresión en general. Eso es brillante. A veces, ahí tenemos pocos psicólogos. No, 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 tenés todas las peluqueras y toman el lugar natural donde las mujeres hablan de lo que les pasa. Las entrenan, les dan cuatro horas de curso, las entrenan para detectar, y les dan folletería de dónde pueden consultar. Brillante. Y lo podríamos hacer. Nada más. Bueno, yo por mí sigo, pero la vida ya nos va a dar otras ocasiones de volver a encontrar con todos. Bueno, algunas cosas, digo, genial, Denise, la verdad que me considero entre las que he aprendido muchísimo dentro de la exposición y muy bajado a tierra. Y nuevamente reitero el agradecimiento y la generosidad para compartir tu experiencia y tu conocimiento. Como resumen, esto se enmarca en la escala de Inburgo dentro de los indicadores de metas asistenciales. Exacto. Cuando están preguntando en el chat quién considera conveniente realizar la escala de Inburgo, les pido, por favor, que relean nuevamente el instructivo de metas asistenciales. Son los indicadores 2.2 y 2.3 que están subidos en la página del ministerio en metas asistenciales. Ahí están los profesionales que van desde auxiliar de enfermería, NER, partera, médico de familia, ginecólogo, o sea, está bien descrito quiénes deberían llevar a cabo los indicadores. De todas maneras, la escala de Inburgo es autoadministrada. Obviamente, alguien se la tiene que dar a la usuaria son de muy fácil entendimiento las preguntas, o sea, para todo nivel, a no ser que no sepa leer, por supuesto que si fueran alfabetas sería un inconveniente, o ciega, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Debe haber baile, debe haber. Debe haber en baile. Pero debe, por supuesto, y bueno, eso sería, sí, una dificultad. Importantísimo, digo, me quedo con cosas, con detalles que anoté, en base a lo que dijo Denise, una de cada seis pueden ser de estar pasando esto, o sea que, evidentemente, en el primer nivel, cuando estamos atendiendo, hemos, nos hemos encontrado frente a estos escenarios, a estas mujeres, ¿sá? El ojo que mira, me quedo con esa frase también, mira, obviamente uno mira a la embarazada y la controlan, después luego al bebé, y la gran olvidada es la puérpera. Entonces, mirar también a la mamá y el contexto y el momento que está viviendo. El indicador nos pide dos instancias de consejería y acompañamiento. en la segunda instancia se pide realizar la escala de Edimburgo, como lo refirió Denise también, si lo aplicamos inmediatamente nacido el bebé, va a perder la sensibilidad y la especificidad. O sea, el instructivo nos pide que lo hagamos dentro de los 90 días del puerperio. Entonces, quizás la segunda instancia tratar en la medida que se pueda que no sea inmediato, sino un poquito más alejado. Y otra cosa, va a quedar esta grabación, nosotros la vamos a subir a la página de metas asistenciales como material didáctico. Puede generarse, por supuesto, muchas interrogantes de acá al más que no se nos ocurrió o no tuvimos oportunidad dado el tiempo acotado que tenemos. No se preocupen, nos trasladan a nivel del correo de metas asistenciales a través de los equipos de metas de las instituciones y bueno, nosotros, también el equipo de salud mental y por supuesto si hay que trasladarle a la experiencia de Denise alguna consulta puntual que exceda nuestro conocimiento, por supuesto. O sea, la idea es acompañarnos para lograr, bueno, mirar a esa madre que acaba de tener un bebé. Entonces, dice la incidencia de depresión, bueno, nosotros, en cuanto al indicador, por supuesto, hay que mirar a todas las cuérperas. Voy a hacer un par de aguas en lo que es el indicador de metas que nos centramos en la que tiene su primer bebé, por supuesto que no importa si es el décimo o que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Y la vida es muy dinámica. Muchas veces el momento histórico que se tiene el primero no es lo mismo que cuando tenés el segundo o el tercero o lo que sea, ¿no? Hay que mirar a todas. Una cosa es el indicador, pero esto va más allá de cumplimiento de la meta, ¿no? Por eso se trató de hacer esta capacitación para la gente que está a nivel del campo tratando y en contacto directo con las cuérperas. No sé si acá quieren decir algo más. Recordemos el modo uno de las intervenciones psicosociales y prestaciones en psicoterapia del sistema social integrado contempla el grupo para madres y padres primerizos. Ese es un lugar ideal, es gratuito, es sin derivación, va directo. Ese es el lugar natural para esto, lo que estamos diciendo, o sea, befriending young mothers, o sea, encontrarse gente que le pasa lo mismo. Ahora, lo fundamental a mí me parece, perdón, es mirarnos, mirar el ojo que mira. O sea, todos, todos, me incluyo, veo una embarazada con tacos, digo, todos, nos sale solo criticar a las madres. Bueno, muy lindo, diez minutos antes de entrar, pero miremosnos a nosotros mismos, tenemos mucho poder, si nosotros no podemos perdonar, de verdad, de verdad, a todas las macanas que hacen las madres, mirando las macanas que hacemos, nosotros si tenemos hijos, o haríamos cuando tengamos hijos y tenemos algún día, si no, mejor no hagamos nada. Bueno, Denise, muchísimas gracias, realmente fue un gusto escucharte, aprender, sin duda, agradecer a todos los participantes, más de 260 personas, realmente creemos que es un número muy bueno, como dijeron, va a quedar grabado, y también la posibilidad de que ustedes envíen las preguntas al mail de metas asistenciales, y ahí veremos la forma de responderlo lo más rápidamente posible. Así que, bueno, dejamos cerrada esta instancia y agradecerles a ustedes por este espacio. Yo, como les dije, voy a enviar el texto del PowerPoint y un material escrito con estas ideas que ya tengo, y estoy disponible para las consultas que van a hacer con muchísimo gusto. Genial, Gracias a todos. Nadie, gracias a todos. Saludos. Y por la invitación también. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.